A bailar, vamos Estamos domingo Todavía no se acaba el fin de semana Mañana empieza el trabajo, hoy día no Vamos A divertirse Y a bailar Y a chupar también Vamos Salgo a caminar Intentando no pensar Ya no vas En ti Y viene si te sientas Tú estás A mi lado A mi escucho tu voz Y yo sé que estás solo Es el infierno Pero tú nunca quisiste más Y yo no sé No da nada Me quiere ver No sé ¿Cómo está? Yo te pido No es real No es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Navidad Y no es real No es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando No es real No es real Y no es real Todo sigue igual, te veo despierta, me pides que volvamos, que empecemos el fuego. Y despierto del fuego, nada es real, aún sigue volviendo. Pero aún sigo viendo, hey, no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar, disfrutando la vida. Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar, disfrutando la vida. Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar, disfrutando la vida. Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar, disfrutando la vida. Y no es real, tú ya estás en otro lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!